Hola amigos, soy Viseñor desde el Bunker, para el baúl del coleccionista. Hoy les quiero compartir esta Lara Croft de la película Tomb Raider de Playmates del año 2001. Aquí en la parte de atrás de la caja podemos ver a Angelina Jolie como Tomb Raider y figuras que salieron más pequeñas. De Tomb Raider y este paquete doble. Y estas son las que salieron de 12 pulgadas. Traje de motociclista y el traje normal. La sacamos de su caja y ahora la sacamos a ella de este inserto. Que por cierto este inserto está bastante místico. Como al final de la película. Bueno, también incluye su Backpack y su MP5 que no vamos a sacar. Y así se ve esta Lara Croft de 12 pulgadas. En su versión de Playmates. Es el detalle de las botas. Con todo y lodo. Las agujetas, los broches de las botas. Sus piernas, sus piernas, sus fundas para las pistolas. Así se ve con las pistolas. En su funda. Y vean que increíble detalle. Y como sube y supuestamente tiene sus dos cargadores extras. Y el cinturón. Esta hebilla. Un color cromo dorado. Y del otro lado igual. Sus cargadores. Y su funda con la pistola. Es una escultura prácticamente. Aquí pueden ver su muñequera. Y este es el rostro que ellos hicieron de Angelina Jolie. Esta es la trenza. No olviden que este esculpido. Y esta figura es 2001. Ahorita ya hacen cosas hiper realistas. Pero. Esta es una super. Pieza. Para el momento en que se hizo. Esta Angelina solo puede mover los brazos y la cabeza. Son tres puntos de articulación. Es un super detalle. Su traje en tela. Porque cambió para las dos. Figuras de estas de Lara Croft. La de motociclista y la normal. Mira el mismo cuerpo. Estas armas son bastante sencillas. Son como las de Action Man. Pero cumplen. El color es muy bonito. Le metieron un tono plateado. Los ojos están muy bonitos. Decorados. Aunque no sea el realista. Que ya vemos en un Hot Toys. Pero le pintaron el brillito. Y los tonos están muy bien hechos. Y eso es lo que quería presentarles hoy. Hoy juego amigos. La Lara Croft. De la película Tomb Raider. Del año 2001. Hecha por Playmates. De un Sexto. 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 Gracias.